Madre, tus hijos vienen cantando alegres una canción, buscando en tu sonrisa, en tu redazo, su protección. Muy queridas mamás, aquí, junto a la imagen de la Santísima Virgen, Mujer y Madre, quiero en este día tan especial como Obispo, enviarles a ustedes un especial saludo. Cómo dar juntos, todos, gracias a Dios por tenerlas a ustedes. Porque nos han regalado el don de la vida y porque nos han sabido acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Algo propio de la mamá es saber estar, saber acompañar y sobre todo en aquellos momentos en que los hijos más las necesitamos. Si ustedes nos entregan ternura, ustedes nos enseñan de fortaleza, ustedes nos enseñan de un amor perseverante, ustedes nos han transmitido también el don de la fe. Tenemos muchos motivos entonces por los cuales agradecerle. Y cómo quisiéramos pedirle al Señor que cada uno de ustedes, hoy y siempre, estén acompañadas del cariño, del reconocimiento, de la compañía de todos los suyos. En este día en el cual, bueno, hay tanto canto en honor a ustedes, poesías en honor a ustedes, regalos que a ustedes se les hace con cariño. Sin duda que el mejor regalo para ustedes será siempre tener a sus hijos cerca y saberse acompañados por ellos, queridos por ellos. Que a nadie les falte el cariño de sus hijos. Ustedes que lo han sabido entregar todo por el bien de ellos. Les damos gracias por lo que son, les damos gracias por su entrega, por su ternura, les damos gracias por su presencia en la vida de la comunidad creyente, como mujeres fuertes, como mujeres creyentes, ahí, manteniendo la vida de la fe en sus familias, encendiendo la luz de la fe ahí en el corazón de esos hijos que el Señor les ha confiado. Queridas mamás, que el Señor les bendiga abundantemente. Que la Virgen, que comparte también con ustedes esa misión de mujer y de madre, les alcance del Señor grandes bendiciones. Que en este día se sientan arropadas por el cariño de los suyos y sientan en sus vidas la fuerte bendición del Señor. Queridas mamás, feliz día. Dios les bendiga.